ah nada más la ha ganado me ha mandado un mensaje privado me ha mandado un mensaje privado a que gane y botella de ron que te llevas no, esto no esto fue una botella de ron sieja jajaja jajaja que paso me ha pegado uno por el aire uno no varios como están cayendo eh 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 creyente mi tonto mi tonto te pongo derecho no no ponerte derecho nooo ponerte derecho tío ya está a la muda a tomar poco y yo por salvar visto para que no se caigan me he mojado yo ya está ni alcanzar y nada los muertos de todo ya está ya lo ha entregado primero y cualquiera lo coge ya no, esta carrera ya está mira tengo yo el quinto que no sé quién es el quinto yo, cojones yo creo que quién es el verde yo voy sexto sexto que está aquí el Elfo quinto por aquí corre que no vea el proto por los tubos estos por el trompe el chico no va a estar ahí sin puta madre mudarlo me oye ahí cuarto comazo que te voy a reventar estar aquí todo ya no miro nada ya no miro nada al carajo yo no te he dado Elfo, eh te has matado tú solo, eh por no darte metido a tu cojones pero yo qué culpa tengo coño no sé quién lleva el morado pero vas a entender Andrés se va a convertir en acuario este que, este que da, ya está y lo malo es eh, eh, eh el Andrés, tío que ahora no falla, tío en ninguna suerte ha tenido tío, es que tiene más fuerte pero es un coche morado sacarle de la puta de mi parte por favor es del muderra del coche morado que va dando unos lagazos el internet que lleva vaya va dando unos lagazos porque me queréis echar de la cara te la vamos, eh va dando unos lagazos yo, yo, el verde quién es, tío no sé, yo no sé quién es tío, quién es, quién es no sé, no sé Andrés, mátate, ¿no? Andrés, mátate yo aquí ahora me ha chocado, oye eh, pero chocado no es matarte te tienes que matar claro, eh ahora me mato ahora cuando llegué a la metro me mato eh, qué pedazo de guarro eres, tío deja el triángulo pulsado que corre Andrés eh, con los triángulos me han dicho a mí el ergo que es un truco que corre Marcoso déjalo pulsado que es nitro, es nitro eh, lo saca Dani Re en su vídeo dale al triángulo tío, el over verde el Paco Muñoz ¿de quién es? ¿de quién es ese amigo? el Paco Muñoz el Paco Muñoz el Paco Muñoz el Proto Verde ese, tío de Caranca a mí no es de Caranca es es el poderoso no le va a ser 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 yo sé a mí no es a mí no es amigo de Andrés porque como está echando a todo el mundo tío, el de Kiria tío, que hay ahí y yo voy primero yo voy primero de la primera vuelta tío, de la primera que lo doy primero tío, tío, tío has tenido suerte tío, ahí, eh yo voy a cargar Paco Muñoz sin querer ahora me va a coger mi basada de la carrera tío, estoy viendo venir tío la dos sin querer también te pasa nuevo récord personal ¿vi tu nuevo récord personal? y va a hacer imagínate entonces como vamos a otro vale pero como va si es que tiene que ser récord personal por cojones y es la primera que juego en esta partida en esta partida pues, ¿dónde está el Andrés? dice que no lo veo yo no sé dónde está metido tío ¿dónde está, tío? es cierto es que una máquina dice yo el inicio el inicio de carrera me ha penalizado es a mí igual con un segundo puesto si quedo bien un segundo está bien un segundo puesto está bien eso salva la carrera como has dicho un segundo puesto salva la carrera un segundo puesto salva la carrera le lleva un segundo dieciocho el paro ¿a mí? pues entonces ya si quieres puedes ir a lente y el mudarra que yo me he puesto va es del Fórmula 1 3-0 3-0 detrás del comazo voy adiós voy a ver algo en la punta de los cojones macho que han frenado tío ahora han sido la cuenta que he puesto alcanzada creo que no que no lo he puesto esa no la ha puesto que no lo he alcanzado ya no lo he acercado que no hemos matado en las primeras curvas a todo el mundo eh Andrés tú te has ido solo eh pero vamos que hubiera tenido alcanzado más recortando y este chico va por 20 segundos ya ¿eh? y además y eso se nota el coche comazo vamos adelante ah tú lo notas que va igual ¿no? claro se nota que va bien opcia la presión la presión comazo no lo dice de broma ¿sabes? no, no, no que lo ha matado en el tubo cojones que hasta que no lo ve reparado que me mata en el tubo dice que lo tiene comazo a ver, a ver no, hasta arriba no, arriba está ya no lo cojo tío ahora lo he hecho arriba pero que más que se ha sacado ahí lo he levantado bastante que se mate que se mate no tiene ganas de ganar mequillo espérate le lleva 6 segundos está quedado ahí anclaado en la ruleta de la fortuna es que la meta no me arriesgo yo ¿sabes? ya está segundo venga bueno como he dicho un segundo puesto no es malo un segundo puesto no es malo